Para algunos casarse es de tontos, para otras personas, por ejemplo, el día más importante de su vida es ese día de su boda. Pero ¿saben qué? Hoy en día lo que más de moda está y más estila es celebrar por todo lo alto el divorcio. Y si puede ser, express, como el café. No se pierdan nuestro sketch perdiendo el juicio. ¿Saben? Yo no sé lo que pasa en esta sala, que los policías que vienen, ¡ay, ay, ay! ¡Que cada día están más buenos! No se me de madre esa señoría que todavía le queda un juicio. Es una demanda de divorcio. Bueno, bueno, bueno. Que sea rapidito, que llego tarde a la peruquería. A ver, que pasen las partes. ¿Las partes de quién? Nosotros, imbécil. Bruja. Desgraciado. Mala pécora. ¿Ya empezamos? ¿Se puede saber qué pasa aquí? ¡Ya, ya! ¡Orden o desalojo la sala! A ver, cada uno en su sitio, ¿eh? Que hablen solo los abogados, que para eso les pagan. Con la avena, señorita, señoría. Mi cliente solicita el divorcio de su marido. ¿Esto es su abogado? Es mi primo, es que está haciendo un máster. Lo hace para dar pena, ¿no? ¿Me pueden dejar terminar o qué? Sigue, hijo, sigue. Pues ahora no me da la gana. ¡Protesto! ¿Cómo que protesta? Ay, es que lo he visto en la tele y me hace ilusión. ¿Quieres sentarte? Mi cliente solicita el divorcio. Y solicita también el chalet, el coche, la lámpara de rayos uva y 1.500 euros al mes para los niños. ¿Pero qué niños si no tenemos? ¿Y si estoy embarazada, qué? Pues le mandas al padre y a mí me dejas en paz. ¡Silencio! ¿De la otra parte qué dice? ¿De la otra parte? Se caga hasta los cangamos. ¿Quieres callar de una vez? Señoría, mi defendido considera desmesurada la pretensión de su esposa y pide a este tribunal el justo reparto de los bienes en función de la conclusión que del análisis de los hechos se desprenda. ¿Qué? Que no te voy a dar ni un puñetero euro. ¿Pero cómo que te pido? ¡Orden, orden, orden! ¡Orden! ¡Orden! A la siguiente le atizas con la porra, ¿eh? Y bueno, la señora que alega con respecto. Alega incumplimiento matrimonial. ¿Eso qué es? Y yo qué sé. Que eres impotente, impotente. Señoría, protesto. Y con respecto a esto, tú cállate, tú mejor cállate. Y empecemos, chuli. ¡Ostras, tú! Que la jueza y el otro son marido y mujer. Entonces lo tenemos ganado. Señoría, lo que dice esa bruja es falso, es mentira. Porque mire, lo de mi impotencia fue algo completamente pasajero. Me dijo el médico que era por culpa del teléfono móvil. Como siempre lo llevaba en el bolsillo, pues me hacía interferencia en el asunto. Diga usted, que está siempre fuera de cobertura. Y tú sin batería. Señoría, mi defendido hace meses que no habla con su esposa. ¿Qué pasa? ¿Han discutido? No, que me tiene prohibido interrumpirla. ¿Ves cómo lo dice, señoría? ¡Pero cállate! Y sepa, su señoría, que mi defendido hace tiempo que pretendía divorciarse. Porque su esposa no deja de tirarle trastos a la cabeza. ¿Y por qué no ha solicitado antes el divorcio? Porque antes no tenía tan buena puntería. Uy, es que me enferma, es que me enferma. ¿Y tú qué, eh? ¿Y tú qué? Además, reconoce que no soportas a mamá. ¿Es verdad eso? De eso nada, pero si yo adoro a mi suegra. El único defecto que tiene es que respira. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Bueno, 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 ya está bien. Póngase en pie el acusado. Fernando, tú no. Después de haber estudiado el caso, así por encima, porque es que me cierran la peruquería, le concedo una prisión vitalicia de 900 euros. ¿Estás de acuerdo? Sí, me parece que soy usted muy generosa. No sé si podré poner yo algo de mi parte. ¡Proteste! Pero, ¿por qué se me ha ganado? Ah, coño, entonces protesto yo. Protesto. Protesta lo que os da la gana, pero yo me voy a la peruquería, que llego tarde. Churri, estoy hasta el moño de perder juicios contigo. Y el día menos pensado, te pido el divorcio. Y yo te lo concederé, porque lo que más me divierte es hacerte la vida imposible. Me voy a la peru. Yo, si quiere, le puedo representar. Anda ya. ¿Tú me vas a representar a mí? Pues, ¿sabes lo que le digo? Que no me da la gana ahora, hombre, por gelipollas. Bueno, pues, nada. Pues eso. Eh, oye. ¿Qué? Que me parece que te estoy echando de menos. Y yo a ti, cariño. Pero es que a veces parece que quieres más al perro que a mí. Que no, tonto, que os quiero igual. Bueno, vale. ¡Espera, señora jueza! No se vaya, que nos tiene que casar. Oye, pero tranquila, que no acorde tanta prisa. Son naritanos y comenzaron a cantar para que sus novias bailaran flamenco, rumba y sevillanas. Entre ferias y romerías, les dio, pues, por ejemplo, por recibir los aplausos de todo su público. Y desde entonces no han parado. Con todos ustedes, Ecos del Rocío. Andave a verla, vale, andave a verla. Andave a verla, que si ella se ha dormido, vale, ya se despierta. La casa de una madre no tiene puerta. Yo no la tengo, me la robo el destino, vale, sin darme cuenta, que no se te haga tarde, va a ir a verla. Vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena, que te mire un ratito, tu mar es buena. Que mala suerte, que mala suerte, que mala suerte, que mala suerte, que tú tengas un hijo, madre. Que mala suerte, que mala suerte, que no tenga un ratito, pa' ir a verte. Como le duele, como le duele, ese desprecio sabe, como le duele, en el peso a una madre, cuando te quiere. Con qué cariño, con qué cariño, con qué cariño, se peina por si viene a verla a su niño. Hoy vengo a verte, mares, hoy vengo a verte, hoy vengo a verte, el más feliz del mundo, mares, hoy por tenerte, tengo tres mil razones para quererte. Siempre me guarda, siempre me guarda, de lo que más me gusta, padre, siempre me guarda, cuanto diera por verme, siempre en su farda. Cómo me quiere, cómo me quiere, cómo me quiere, me sacan una guita, pa' que me lleve. Aunque tenga tu casa, ella es tu mares. Ella es tu mares, y de todas las mujeres vale la más grande. Como ella te quiere, no te quiere nadie Que no se busca, ni se encuentra en la calle Madreña escogió, porque ella es la madre que te ha parido Tu madre buena, tu madre buena, tu madre buena Vive siempre esperando que vaya a verla La película les cambió absolutamente la vida Y desde entonces no han parado de realizar giras Por supuesto, llenando todos los teatros del mundo entero Señoras y señores, es un placer tener entre nosotros Para todos ustedes a los chicos del coro Happy Maria Ave Maria Ave Maria Ceux qui souffrent viennent de la toi Toi qui as-tu souffert Tu comprends leur miser Il est partageux Marie courageux Ave Maria 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 ¡Gracias! 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 Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. 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 Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Pero no me importa, porque llevo torta. Eran dos tipos requete finos, eran dos tipos medio chiflados. Eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos desbarataos. Si se encontraban en una esquina o se encontraban en el café, siempre se oía, como muy fina, el saludito de don José. Hola don Pepito, pasó usted ya por casa, y vio a usted a mi abuela. Mi familia, sí señores, somos músicos de honores, y tenemos una orquesta por muchas generaciones. Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía, pues depende del instrumento que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina, que parece una tardina en lata. Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre, y la pobre está todita a desplumar. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleta es un caso singular. La gallina turuleta está loca de verdad. La gallina turuleta ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleta ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleta ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez. Susana, tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón, y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez. Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll. Y si llegamos, y nota que observamos, siempre nos canta esta canción. Susana, tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón, y bolitas de anís. Y bolitas de anís. La verdad, señoras y señores, es que todos deseamos que nuestra suegra, la suegra ideal, es la que mira, oye, se calla y nunca opina. Y mejor incluso, que le no haga nada, porque a veces nos dan un tipo de sorpresas, que bueno, ¿cómo les ha pasado a los protagonistas de nuestro siguiente sketch? Sorpresas te da la suegra. ¿Estáis listos? Sí. No, no estáis listos. ¿Qué sí? ¿Seguro? Mamá, ¿nos vas a decir de una vez lo que pasa? ¿Os lo digo? Sí. Es que igual nos lo tomáis a mal. ¿Qué no? Bueno, pues sentaos. Señora, ya estamos sentados. Entonces pone los de currón. ¡Me voy a casar! ¿Eh? Fernando, ¿estás bien? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué alegría me ha dado! Pero, cariño, te ha dado un tabardillo. Pero tú el tabardo, la emoción. Dad ilusión que me case. No lo vea. Lo que me hace ilusión es que se vaya usted de casa. Ay, Dios. Pero, mamá, no sabíamos nada. Porque él nos lo había dicho antes. ¿Y con quién te vas a casar? Dejado, Toñi. No hagas preguntas tontas, mujer. ¿Qué más? No, no, no. Sí, os lo voy a presentar porque está a punto de llegar. Es cariñoso, es divertido, es simpático. Es ciego. Es imbécil. Es imbécil, ¿ves tú? Sabía yo que algo raro tenía que tener. Ay, ya está aquí, Chema. Ay, Fernando, hay que causar buena impresión. Sí. Enciérrate en el tendedero. No, 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 no. Que yo a ese quiero ver de la cara, ¿eh? Pasa. Hija, te voy a presentar. Ay, ya estoy tan emocionada. Ay, es que nos ha pillado tan de sorpresa que... Hola, buenas tardes. Hola, ya se la puede usted llevar, ¿eh? Que sean muy felices. Las fajas ya se las enviamos por seguro. Un momento. No, 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 no. Es que yo no soy el novio. Ya está, ya se ha arrepentido. Hola. Mi novio es este. Chema. Cosita. Hija, hija. Es que a mí me gustaría hablar un momentito a solas con mi madre. Es que yo soy el padre, pero es que también estaba loco por conocerles. Ah, pues yo soy Fernando, encantado. Y esta que está en el suelo haciendo alfombra es mi mujer. Tony, Tony, levántate, hija, que te voy a presentar a Chema. Ah, sí. Hola, Chema. Llámame papá. Joder. Sí, papá. ¿Por qué no os vais sentando, eh? Es que a mí me gustaría hablar un momentito a solas con mi madre. Hasta luego, mi vida. Aquí te espero. Pitufina. Joder, Pitufina. Más bien la gallina caponata. Mamá, ¿se puede saber qué te pasa? ¿Qué te ha dado el síndrome Sara Montiel? Que no, que no, que no es cubano. Pero le sacas 40 años. 38. Mamá, ¿cómo te vas a casar con él? Uy, de blanco, con una cola muy larga. ¿Pero a ti te parece normal? Uy, como se casan todas las novias. Que ese papá levantase la cabeza. Pues nos mataba a las dos. Bueno, Chema. No, 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 no. Papá, papá. Me gustaría hacerte unas preguntitas. Sí, por ejemplo, ¿de dónde te has escapado? ¡Fernando! Hombre, mujer, lo digo por si la andan buscando. Está bien, dejémonos de rodeos. Estoy convencido de que esta pareja es un poco peculiar. Pero todos estaremos de acuerdo en que el amor no tiene edad. Joder, que no. Hombre, raro es. Oiga, que mi hijo viene con las mejores intenciones. Claro que si vengo a pedirte oficialmente la mano de tu madre. No, 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 no. La mano no, tú te la llevas tontera. No, no, la verdad es que queremos casarnos cuanto antes. Es que queremos tener cinco o seis hijos. Joder. Hombre, por caber caben, ¿eh? Además la ciencia hace unos milagros hoy en día. Mira para qué jurásico. Pero bueno, ¿no os parece que os estáis precipitando un poquito? Uy, ya tenemos la lista de bodas. Sí, y nosotros los regalos. Vale, una play y para usted un tensiómetro de saber vivir. Lo que no sé todavía es dónde quieren ir de viaje de novios. Es que todavía no lo tenemos claro. Sí, están ahí entre Eurodirne y la clínica Buchinger. Ya me callo, ya. Oye, hija, ¿por qué no traes un poquito de champán para celebrarlo antes de quemarte al imbécil de tu marido? Pues sí, yo necesito beber algo. Yo te ayudo. Sí. Bueno, 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 parejita. Bueno, ¿qué te parece mi hija? Que es estupenda. Claro que sí, ya ha salido a su madre. Hombre, vamos, en eso no te quepa la menor duda. ¿Quién va a ser mi mujercita? Uy, venga, tontito. Dame un besito. No. ¿Solo uno? Que no, que no, que me da vergüenza. Joder, cómo se me está poniendo el estómago. Y tu fino. Cosita. Cariñín. Uy, tontito. Boba. Miñato. Morcillita. Imbécil. Tarada. Oye, oye, oye. ¡Qué caraculo! Urraca. Oye, vale, tortolitos, vale, vale. A que te tiro jarrón. Oiga, señora, dejesu ahí, ni se lo curras, ¿eh? Déjala, si nunca me das. ¡Foca! ¡Mira, madre! ¿Lo ves? Ahora me toca a mí. No, no te atreverás, ¿eh? Oiga, por favor, por favor. ¡Coñi, corre! ¡Con Toñi! ¿Qué pasa? Mira si me atrevo. Pero, Chema. Fernando, ¿qué has hecho? Yo nada, que son ellos dos que están pirados. Reconoce que le has mirado el culo a mi hija. ¿Y tú a mi padre? Porque está muy bueno. Mamá. Pues ya no me caso contigo. Pues mejor. Adiós. ¿A dónde vas? ¿Qué estamos discutiendo? Inmadura. Qué mala suerte tiene mi niño. Con Dolly Barton le pasó lo mismo. Sí, y a mi madre con Ricky Martin. No te fastidies. Pero oye, no sacéis las cosas de quicio, que es una peleilla de enamoraos. No me la quito de encima. A pesar de su juventud con tan solo 19 añitos, está pegando muy fuerte en el panorama musical español. Ha innovado un tipo de música. Una fusión entre el pop, algo vanguardista, con guitarras acústicas. Bueno, de verdad, a esta chica le auguramos un gran futuro y muy prometedor. Con todos ustedes, Rocío Rivas. Gracias. Para ofrecerte mi amor y demostrarte que tengo dentro de mi puro juego. Conciente aquí junto a mí, déjame hacerme feliz. Todo mi cuerpo es por ti, que ya no puedo vivir. Siento que voy a cumplir el sueño de estar en ti. Coge mi mano y abrázame. Vuela conmigo muy lejos. Conciente aquí junto a mí, déjame hacerme feliz. Conciente aquí junto a mí, déjame hacerme feliz. Todo mi cuerpo es por ti, que ya no puedo vivir. Vas a saber que esta mujer quiere estar solo contigo No me hagas nada, que ya no puedo olvidar ¿Quién sienta crejó junto a mí? Déjame hacerte feliz Toma mi cuerpo, es por ti Déjame hacerte feliz Toma mi cuerpo, es por ti Déjame hacerte feliz Déjame hacerte feliz Déjame hacerte feliz Déjame hacerte feliz ¡Muchas gracias! Muchas gracias La verdad es que mírenme, yo siempre estoy con buen humor, con risa y además eso te da muy buen rollo en la vida porque incluso eres más positiva en los momentos difíciles Por eso yo les quiero un montón y vamos a presentarles a un grupo que nos harán reír a carcajadas Con todos ustedes, ¡espasmo! ¡Gracias! 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 ¡Calla que te cuento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nada estas! ¡Nada estas! ¡Colgato! 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 ¡Ah! 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 ¡Para, para, para, para! ¡Menú! ¡Cámara! ¡Crabando! ¡Ah! 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 ¡Roni! ¡Roni! Gracias. 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 Son mensajeros de la alegría, de la fiesta, de la música y de su diversión. Por eso queremos que vuelvan con nosotros presentándonos su último disco, trabajo número 28. Dios te salve, señora, y con todos ustedes, Ecos del Rocío. Por haberte conocido y sentirme rociero, si hay que esperarse me espero que un segundo en el Rocío vale más que el año entero de uno que no ha venido. Ya se aleja la cigüeña y otra vez se debe venir, y otra vez se debe venir, ya se aleja la cigüeña y otra vez se debe venir, de la marisma con leña, vanillo del campaní. Se refleja en la laguna, la hermita, el coto y la luna, y ya quisiera un pintor, reflejar en su pintura, este capricho de lío. Que no lo puedo saber, que yo nunca lo he sabido, no me pregunten por qué, no sé quién tiene el Rocío, que de verdad que no lo sé. El Rocío es un manantial de alegría, claro que se bebe vino, se atascan las carretas, y es muy duro en el camino, pero si me espera ella, esa otra copa de vino. Ilumina la marisma, un rojizo atardecer, un rojizo atardecer, ilumina la marisma, un rojizo atardecer, y por entre las encinas, el sol se quiere volver. Un jaleo de campanilla, dos huelles que se arrodillan, suena lo dejo un tambor, no hay poeta que descrima, este capricho de lío. Que no lo puedo saber, que yo nunca lo he sabido, no me pregunten por qué, no sé quién tiene el Rocío, que de verdad que no lo sé. Madruga del rociero, lunes de Pentecostés, lunes de Pentecostés, madrugada del rociero, lunes de Pentecostés, es la ermita un hormiguero, arrastrado por la fe. Jodando de casa en casa, viene la paloma blanca, y de pronto sale el sol, para iluminar su cara, como un capricho de Dios. Que no lo puedo saber, que yo nunca lo he sabido, no me pregunten por qué, no sé quién tiene el Rocío, que de verdad que no lo sé. Quiero que se pare el tiempo, que no se acabe el Rocío, para sentir en mis adentros, el profundo escalofrío que he sentido hace un momento, comulgando en el Rocío. Soy el más feliz del mundo, y no quiero ni pensar, y no quiero ni pensar, soy el más feliz del mundo, y no quiero ni pensar, que se acabe en un segundo, y empiece la cuenta atrás. Se preparan las carreta, para el camino de vuelta, y este capricho de Dios, no lo describe un poeta, ni lo refleja un pintor. Que no lo puedo saber, que yo nunca lo he sabido, no me pregunten por qué, no sé quién tiene el Rocío, que de verdad que no lo sé. Y seguimos nuestro espectáculo con unos artistas invitados muy jovencitos. Las edades comprendidas están entre los 10 y los 15 años. Comenzaron en la escuela, todos juntos estudiando, y de repente un día buscaban a una persona que juntase e hiciese una coral para tres meses. Bueno, pues encontraron a un joven estudiante de arquitectura con nociones básicas de piano y de canto. Se llamaba Nicolás Porte, y desde ese día él formó una coral en el año 1986. Señoras y señores, de verdad, tienen unos discos impresionantes, y es un auténtico placer poder escuchar en Siempre Estrellas, para todos ustedes, a los chicos del coro. ¡Gracias! 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 Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand Non, vous êtes vous, c'est pas moi, je n'ai pas volé l'orange J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand Y'avait longtemps qu'on te guettait avec tes dents de loup Y'avait longtemps qu'on te guettait, t'auras raccordes au cours Pour toi ce jour c'est le dernier, tu n'es qu'un seul voleur Avant tu n'es qu'un étranger et tu portes mal Pour vous tromper je courrais dans la montagne Regardant tout le temps les étoiles dans les yeux Pour votre pays je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu J'ai pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé l'orange J'ai pas volé, pas volé, pas volé l'orange du marchand No, 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 no Han revolucionado el pop latino Triunfan en todos los sitios donde están Estudiaron en la escuela más importante de arte y música de Cuba Pero lo más ejemplar de estos chicos, a pesar de lo jóvenes que son Es que ya han pisado escenario y han compartido junto con Juan Luis Guerra o Rubén Blades Actualmente viven entre Miami y Madrid Y sobre todo nosotros les queremos aquí en nuestra tierra Porque menudas canciones nos interpretan incluso con DJ que tenemos aquí En Siempre Estrellas, con todos ustedes, BNK ¡Gracias! 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 ¡Gracias!